Esta rueda con falso directo, bueno, sabéis que a pesar de las circunstancias y del COVID y de la crisis y de la pandemia y de todo, el percumón entra en su quinta edición, hacemos percumón, es decir, hay percumón este año también, lo único es que hay una quinta edición adaptada a las circunstancias de la realidad que nos ha tocado vivir, del COVID y demás. Entonces, yo luego daré la palabra tanto a Darío como a Asun, como a Turismo. Sabéis que el ayuntamiento, este festival es una de las apuestas principales como referente cultural de la ciudad y hay tres departamentos que colaboran con este festival, que son Juventud, que son Turismo y que es Cultura. Y poco más, luego daré la palabra a la organización, que son Damián, José y Federico, que lo tengo también aquí. Y lo único que quiero decir es que el percumón en este caso, aparte de adaptarse a las circunstancias, se reinventa, se reinventa como festival de percusión, como referente cultural que es, como referente de ocio familiar, también económico, porque también es una apuesta turística muy importante para nuestra ciudad y forma parte, de alguna manera, de la preocupación del ayuntamiento por mantener esta nueva normalidad y por, de alguna manera, seguir manteniendo el ocio y la cultura como generadores, primero, de objetivos y de valores y, segundo, también como generadores de turismo y de economía y de riqueza dentro de nuestra ciudad. Nada más, agradecer sobre todo a Fede, a Damián y a José un poco que se hayan atrevido a reinventarse y a cambiar el chip. Y nos vemos el 11, si no me equivoco. Vale, pues el 11. Es que el percumón iba a ser este fin de semana, pero, bueno, lo hemos retrasado una semana. Bueno, buen día. Pues sí, como ha explicado Guillermo, ¿no? Estem adaptándose a la nueva normalidad y a mí sí que me ha agradado decir que el empeño que han tenido esta asociación, o este colectivo, por continuar en el percumón, le hemos estado durante todo este confinamiento, pegando ni moltes voltas, como lo harían, podremos hacer o no podremos hacer, lo canviem, lo retrasamos. Y al final, pues bueno, vamos a tener la buena idea de como hemos hecho en muchas cosas culturales, ¿no?, hacerse a parte online o en acceder a la gente, ¿no? Sabeu que arriba a mucha gente, pero tal vez eso es la primera que hacemos en grabación, promoguda por nosotros, directa, desde el Ayuntamiento de Segundo, y no es como hemos hecho unas otras actividades culturales, que ha sido cosas que, actuaciones o actividades de música, de teatro, de circo, que han posado a la base de todos los mitos, pues esta, digamos, que es nuestra para las demás, ¿no? Y yo creo que eso es de agradecer, han tenido muy buena idea, y como no, no podían dejar de recolzar. Es una manera más de arribar a Segundo, a todo el mundo, y que mejor no se lo explicará que Natalia, ¿no?, de hacer difondre esta actividad que se ha promovido desde el Ayuntamiento. Sí, gracias, buen día, buenos días. Nada, brevemente, evidentemente, turismo tenía que estar apostando por Perkumón. Perkumón es para nosotros una ventana al mundo de promoción. Sabéis que en otras ediciones han venido de diferentes nacionalidades y países aquí a nuestro municipio. Por tanto, teníamos ese deber moral de continuar luchando y trabajando con ellos en un sector como es el cultural, que está sufriendo todos los efectos del COVID-19. Y poco más que decir, Segundo es una ciudad viva y quiere continuar siéndolo. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero, encantado de estar aquí un año más. Además, como parte de la dirección, os quería comentar un poco cómo ha sido la organización de este evento. Comenzamos, como siempre, tan pronto acaba la última edición de Perkumón. En junio prepararía lo que va a ser el siguiente Perkumón y va a ser la quinta edición. Queríamos hacer algo muy especial, llevábamos meses trabajando. Al final va a ser especial, pero por otra cosa. Obviamente, con toda esta crisis del COVID no hemos podido llevar a práctica lo que teníamos preparado. Pero desde hace meses ya nos planteamos, bueno, tuvimos que tomar una decisión. Era un aspecto crítico que hacemos, como muchos otros festivales, cancelamos ya el año que viene ya a otra cosa o intentamos hacer algo distinto. Decidimos, entonces, reinventarnos, hacer algo diferente. Yo creo que en tiempos de confinamiento, como hemos pasado, es aún, si cabe, más importante acercar la cultura a nuestras casas y eso es lo que pensamos. Pensamos hacer una plataforma online, primero un festival online, pero que no se quedase solo ahí, sino que esto fuese una plataforma en la que se pudiese ir desarrollando contenidos todo el año. Nuestro festival esta vez va a tener incluso más duración, va a ser cuatro días. Ahora, posteriormente, Damián os lo aclarará. Y lo importante es que vamos a poder situar la ciudad de Sagunto en el mapa mundial y vamos a poder acercar también toda esta cultura afro-brasileña a todos los hogares, independientemente del lugar donde se encuentren. Nada más, decir que esperamos que esta plataforma de calidad sea un éxito y muchísimas gracias también a todos los organizadores y colaboradores. Muchas gracias. Buenos días. Como decía José, muchísimas gracias un año más por la ayuda que nos estáis brindando. Si no hubiera sido para el Ayuntamiento de Sagunto, este sueño que un día nos surgió no habría sido posible. Este año, como bien decía José, fue obligado el convertir ese festival físico en un festival online y de manera natural se nos ocurrió, bueno, ese festival online va a generar una cantidad de trabajo enorme que después del festival que hacemos con todo ese material audiovisual. Entonces, fue cuando se nos ocurrió el hecho de la plataforma, un sitio donde se alberga todo ese material y la gente puede ir disfrutándolo durante el resto del año. Como decía José, el tema del panorama internacional, a día de hoy las entradas que ya están vendidas son entradas desde Zurich, entradas desde Francia, desde Inglaterra, desde Estados Unidos y eso lo único que nos hace ver es que todo ese público que ya ha venido con anterioridad a este festival sigue siendo fiel, sigue siendo un seguidor de nuestras redes y de nuestra oferta socioeducativa. Este año hemos preparado cuatro días, de jueves a domingo, de 11 a 14 de junio, en los que vamos a encontrar distintas ofertas relacionadas con la percusión afrobrasileña. Vamos a tener cuatro talleres infantiles que se van a desenvolver en torno a ese carnaval. Son diseño de camisetas, diseño de instrumentos reciclados, promoviendo también la ecología y vamos a tener batucada en la cocina, como hacer percusión con cualquier instrumento que cada una y cada uno tenga en su casa. Luego hemos organizado unos bloques temáticos que van a sacar a debate determinados temas candentes en la sociedad de hoy en día, como puede ser el feminismo, como pueden ser los proyectos sociales y esos bloques van a contener distintos proyectos de batucada tanto nacionales como internacionales, en los que les hemos pedido a esas compañeras y compañeros directores de esos proyectos que nos envíen entrevistas y metiendo imágenes. Entonces, tenemos detrás una realización profesional que va a sacar una muy buena imagen de esos proyectos. Por otra parte, también hay un trabajo profesional de grabación de audio y de vídeo de maestros de la percusión de Salvador de Bahía. Esta ha sido la parte más difícil de coordinar y de organizar, porque están en Salvador. Y ahí contamos con proyectos muy bonitos, como puede ser Tambores y Cores, que trabaja con la infancia en el barrio de Peloriño. Tenemos Banda Didá, Adriana Portela, dirigiendo un proyecto que trabaja exclusivamente con mujeres y con la infancia también en Peloriño. Y tenemos a Ellen Silva, directora de Meninos de Arrosiña, que siempre está ayudando y colaborando con la comunidad y trabaja con los niños de una de las favelas más desfavorecidas de ese barrio. Por último, también tenemos la suerte y el honor de contar con uno de los talleristas que ha sido ganador de un premio Grammy en el 2019 con su banda Bajana System. Me estoy refiriendo a Yapa System. Es uno de los artistas más cotizados ahora mismo en Salvador de Bahía y ha querido colaborar y participar de este proyecto. Aparte de eso, vamos a tener un par de conciertos. Vamos a tener un concierto de Bayo, que es una banda que está despuntando en Salvador de Bahía y con un directo espectacular de música fusión con ritmos tradicionales. Y vamos a tener a un artista de una ciudad fuera de Salvador, que es de Curitiba, que se llama Thais Morel. Residió muchísimos años en Valencia, está muy ligada a la cultura valenciana y aparte es una de las cantantes que dentro de unos años yo creo que será un referente en todo Brasil. Hasta aquí la programación, creo que no se me ha olvidado nada. Bueno, para terminar agradecer de nuevo toda esa ayuda que nos estáis brindando. Estamos intentando dar el 110% de nosotras, durmiendo 5 horas al día si es necesario y esperamos que quede un proyecto bien hecho y muy bonito, tanto para la gente que está colaborando como para la gente que lo va a disfrutar. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Federich, soy el director general de todo este proyecto. He de decir también que una cosa que nos ha comentado Damián es que tenemos una… Bueno, igual que funcionaba el Perkumón de antes, tenemos una programación en abierto, gratuita para todo el mundo, con el tema de los niños, con el tema de las entrevistas, de los bloques que decía Damián. Y luego, igual que funcionaba el otro Perkumón, tenemos una programación que es encerrado, con suscripción, donde simplemente se recibe la formación de percusión de estos maestres que comentaba él antes. Para nosotros ha sido, creo que el proyecto, o por lo menos para mí lo ha sido, y creo que para el resto también, el proyecto más intenso de toda nuestra vida. Porque ha sido de repente darle la vuelta a toda la tortilla esta que teníamos del Perkumón físico, a hacer un proyecto que nunca habíamos experimentado, el tema de tener que grabar cada taller con cámaras, de evitar la producción y demás, ha sido súper complicado. Hemos tenido que cambiar de artistas como cuatro o cinco veces, porque la situación del COVID en Brasil no era la misma. Antes, hace dos meses, cuando pensábamos en este proyecto, que ahora la situación se ha ido recluyendo, se ha ido haciendo mucho más difícil. Hemos tenido que cancelar conciertos de bandas muy grandes por el mero hecho de no querer y por responsabilidad meterlos en un sitio a grabar todos juntos. Bueno, realmente ha sido muy intenso, muy difícil. Como decía Damián, hemos estado trabajando 18 horas todos los días. Ha sido un continuo solucionar problemas. Pero también es cierto que encontrar el apoyo del Ayuntamiento de Sagunto, tanto de los tres departamentos, ha sido lo que nos ha dado un poco alas para seguir soñando en este proyecto. Porque para nosotros, en principio, nosotros decíamos, pero ¿cómo nos van a apoyar para hacer un festival de estas características? Si podemos hacer directos como se hacen en todos los festivales, ¿no? Que todo el mundo hace directos con un artista. Y nosotros dijimos, bueno, Perkumón hoy en día es un festival referente en España y en Europa y debe serlo también online. Es decir, no podemos basarnos en hacer un festival con cuatro entrevistas, cuatro conciertos en directo y demás. Si hacemos algo, tiene que ser algo que se recuerde de por vida. Y de hecho, la calidad que tiene todo el trabajo de producción, de cámaras, de multicámaras, de intentar que los artistas den lo mejor de ellos mismos, no hubiera podido ser posible si no hubiera sido por el apoyo del Ayuntamiento. Así que, de verdad, agradeceros muchísimo, que sigáis confiando en estos tres locos, porque somos tres locos, y que hayamos conseguido entre todos llevar a cabo este proyecto. Muy agradecidos, de verdad, de corazón. Gracias. Perdón, una última cosa que se me había olvidado, Darío. Decir también que tenemos más colaboradores, aparte del Ayuntamiento de Segundo. Ha sido muy difícil, además. De hecho, las colaboraciones son muy pequeñitas, porque justamente nuestro sector, el sector de la percusión, es un sector que ahora mismo está muy dañado. Imaginar cómo están las marcas de venta de instrumentos, otro tipo de festivales. O sea, entonces, queremos agradecer a Contemporánea por su apoyo. Queremos agradecer a Rototom, a Tito Puch, a… ¿qué más tenemos por ahí? Consellería, por supuesto, que también nos apoya para este proyecto. Y nada, y Percuforum, por el tema de la difusión, normalmente, que siempre nos ayudan mucho. Gracias también a estos colaboradores, porque sin ellos también sería muy difícil. ¿Vale? Decir que la plataforma la vamos a tener durante todo el año, que la gente… vamos a seguir colgando contenidos cuando esto pase. Sé seguro que hay mucho contenido ahora, porque el festival tiene mucho contenido, pero después se trata de, poco a poco, ir fidelizando a la gente que busque contenidos interesantes sobre la percusión afro-basileña y, además, hacerlo siempre traducido a dos idiomas, tanto a castellano como a inglés, y después tener las partituras para poder trabajar con esos ritmos y esas entrevistas y esos documentales en cualquier parte del mundo y en cualquier momento del año. Nada, es simplemente comentar, pero ya un poco para que seamos conscientes todas de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, llevamos a cabo un proyecto a través de los directos de Instagram, todos los días a las 8 de la tarde estamos haciendo entrevistas a distintas directoras y directores que se van nominando entre ellos. Es un juego, ¿no? Es muy divertido. La cuestión es que estamos conociendo proyectos de distintas partes de España e internacionales que nos dan su opinión sobre esta plataforma y estamos empezando a ser mucho más conscientes de que es algo único dentro de este sector. Dentro del sector de la percusión, en otras ramas, sí que hay algo parecido, pero dentro del sector de la percusión afro-basileña no hay nada parecido y se está consiguiendo gracias a Sagunto. Entonces, creemos que eso va a ser algo muy bonito, que todo el mundo ponga el foco de atención en ese proyecto y directamente en Sagunto. Entonces, creemos que también va a haber un feedback posterior a ese percomón online. Es decir, no solo la gente que ha venido al percomón va a participar de ese percomón online, sino esa gente que va a disfrutar de percomón online, se le van a generar unos intereses para venir posteriormente físicamente aquí. Creo que eso es, no sé, me parece muy bonito. Ya está. Hola a todos y todas. La verdad es que este es uno de esos ejemplos de los que nosotros venimos hablando desde el principio, ¿no? Insistimos mucho en que la situación del COVID-19 ha llegado y por lo menos va a estar con nosotros, parece, que lo que resta de años y no más. Así que lo esencial era que todos, empezando por las administraciones públicas, pero también, por supuesto, todo lo que supone el tejido empresarial, el tejido asociativo, las fuerzas vías de la ciudad, se adaptasen en el menor tiempo posible a esta nueva situación para poder ser una ciudad referente. Hoy planteamos precisamente este festival percomón, dar las gracias de verdad a los organizadores, que demuestra esta capacidad de adaptación. Estoy seguro de que el trabajo ha sido intenso, han sido muchísimas horas, pero merece la pena. Merece la pena porque a día de hoy, a pesar de estar planteando una opción absolutamente online, es una opción online vinculada a nuestra ciudad y que, como bien apuntaba Damián, ello permitirá después, el día de mañana, atraer visitantes, que al final recordemos que esta situación es transitoria y que al fin y al cabo lo que queremos es seguir poniéndonos en el mapa. Hablamos, además, de un sector, sector cultura, sector arte, especialmente precario, con una necesidad de apoyo por parte de las instituciones públicas para poder disfrutar de temas culturales y artísticos, que se ha visto especialmente golpeado por el COVID-19 y, ante ello, el Ayuntamiento de Sagunto tenía dos opciones. Podía, por una parte, decir, bueno, pues, lamentablemente el COVID-19 no permite este tipo de actividades tal y como las veníamos diseñando y, por tanto, dejamos de hacerlo, o nos poníamos manos a la obra a intentar reinventarnos, a intentar ayudar a todas aquellas entidades culturales que tuviesen interés a encontrar las formas de seguir disfrutando del arte y de seguir disfrutando de la cultura para toda la ciudad y también para todas las personas interesadas, aunque sean de fuera de la ciudad, para todas las personas interesadas en nuestra ciudad. Aquí, precisamente, hemos encontrado una entidad, hemos encontrado a los organizadores del Perkumón que tenían toda esa iniciativa y más para querer recoger el guante y querer impulsar algo de unas características tan especiales como las que estamos viendo. Así que yo creo que es un buen día, es un día de enhorabuena. Daros la enhorabuena porque yo creo que sois un referente en este sentido y esta actividad, no solo en el mundo de la percusión o de los ritmos afrobasileños, va mucho más allá, realmente sois un referente para otras muchas entidades culturales con las que trabajamos y que precisamente esta iniciativa marca el camino a seguir para que nosotros también podamos explicarle a otras de las muchas asociaciones y colaboraciones que tenemos cuál es la nueva forma en la que tenemos que empezar a movernos. Obviamente, el Ayuntamiento Segundo va a seguir apostando por la cultura, va a seguir apostando por el arte y yo creo que el Perkumón, precisamente en este sentido, como primera gran acción que vamos a realizar en este sentido, pues va a abrir camino y va a mostrar cómo en este mundo COVID-19 también podemos disfrutar de la cultura y también podemos mantener este aspecto vivo para que si el día de mañana podemos volver a realizarlo plenamente en situación física, etcétera, etcétera, pues que no hayamos perdido durante ese tiempo lo que es el espíritu del Perkumón y que sigamos generando toda esa comunidad de gente que yo creo que es imprescindible. Por parte del Ayuntamiento Segundo, todo nuestro apoyo, daros de verdad la enhorabuena y ahora, pues si tenéis cualquier tipo de pregunta, encantados de responder, claro. ¡Gracias!